La flor, tanta y presiosa, que me acabó. Sí, señora, ven, ven a mí. Durame con tu mano, yendo a tu amor. Mare, eres ternura, eres una flor. La flor, tanta y presiosa, que me acabó. Sí, señora, ven a mí. Ven, ven a mí. Durame con tu mano, yendo a tu amor.